de la ciudad de Montenegro. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Un placer acompañarle. Iniciamos, por supuesto, el día, iniciamos la mitad de semana, así que hay que estar al tanto de la condición del prognóstico del tiempo. Vemos la situación que sucede, al momento la temperatura aquí en el centro de Monterrey se mantiene al momento en 25 grados centígrados, el viento está en completa calma, la humedad elevada al 78% y la presión atmosférica es de 1.013 milívares. Hoy esperamos que por la tarde pueda incrementarse la temperatura hasta alcanzar 35 grados centígrados, a partir de hoy se descarta el pronóstico de precipitaciones, así que a relajarnos un poquito y también a cuidarnos ya con las intensas temperaturas que van a continuar presentándose ya que vienen poco a poco en incremento. Hoy cielo despejado, se casa una ligera capa de nubosidad durante el día, va a estarse presentando, así que ya lo sabe, a cuidarse muchísimo de los intensos rayos solares que se presentan principalmente entre las 11 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Vemos los siguientes días. Mañana también esperamos cielo completamente despejado y la temperatura por la mañana de 23 grados centígrados, la máxima incrementándose hasta los 36. Próximo viernes es cuando regresa la posibilidad de precipitaciones en la región, así que a tomarlo en cuenta para su fin de semana, posiblemente puedan extenderse también para sábado y domingo, es muy ligera la posibilidad hasta el momento, sin embargo aquí lo mantendremos informado, de ser así que se mantengan cambios. Las máximas van a ir poco a poco incrementándose entre los 36 a 37 grados centígrados por la tarde y por la mañana entre los 23 a 24 y esperamos que a partir de la próxima semana se mantenga el cielo completamente despejado, iniciamos a partir del domingo con cielo completamente despejado y el próximo lunes iniciando la semana con máxima de 36. Observamos actualmente el mapa de satélite, las altas presiones están dominando actualmente, ¿qué quiere decir esto? Un sistema de alta presión hace que se despejen los cielos, que se eleven las temperaturas y que se descarten las posibilidades de precipitaciones, sin embargo en los próximos días podría nuevamente extenderse un canal de baja presión sobre el noreste mexicano, lo que haría que se presenten lluvias a partir del próximo viernes, un canal de baja presión también extendido sobre el occidente mexicano, causando mucha inestabilidad en algunos puntos de la república mexicana, tenemos a la tormenta tropical julio sobre el pacífico mexicano y además también tenemos un canal de baja presión muy cerca de costas mexicanas que presenta potencial para desarrollo ciclónico dentro de las próximas horas, aquí lo mantendremos al tanto si se forma nuevamente un ciclón tropical. A partir del próximo viernes vemos cómo se podría estar presentando la condición con este canal de inestabilidad sobre el noreste mexicano que podría traer lluvias y tormentas nuevamente para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, gran parte del noreste del país. Hoy la condición en Cancún, temperatura máxima que alcanzarán de hasta 31 grados sentidos, con cielo despejado, así que quienes continúan disfrutando de esta temporada, acá señalan en sus planes mexicanas, por supuesto un gran saludo y hoy la condición se mantiene excelente. En Acapulco la máxima de 33 con cielo nublado y ligera posibilidad de lluvias, en Veracruz máxima de 30, Guadalajara 27 también con potencial de precipitaciones, en Saltillo y en Chihuahua también hay posibilidad de lluvia, las máximas temperaturas van entre los 27 a 30 grados sentidos, hoy en Tijuana despejado máxima de 26, en Dallas y en McAllen despejado, la temperatura máxima nuevamente se incrementa hasta alcanzar 37 grados sentidos. Hoy en el DF la temperatura por la mañana 13 grados, la máxima solamente llegará a 24 con nublados y lluvias que pueden presentarse, en Oaxaca también lluvias máxima de 26, media 34, en Tampico medio nublado sin posibilidad de lluvia máxima de 30, en Laredo, San Antonio y Houston las máximas van entre los 34 a 37, también con cielo de medio nublado, completamente despejado, en Hermosillo nuevamente el termómetro supera los 40 grados sentidos, hoy podrían alcanzar hasta 42. Hoy en el amanecer lo esperamos en punto de las 7 de la mañana con 10 minutos y la puesta del sol será hasta las 8 con 22, tendremos un total del luz solar de 13 horas con 12 minutos y la próxima fase lunar será una hermosísima luna llena que ya lo esperamos el próximo 10 de agosto y será en punto de la 1 de la tarde con 9 minutos. Es el reporte del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, yo lo veo más adelante con más información, por supuesto en las noticias, muy buenos días.